muy buenos días muy buenas tardes buenas noches cómo están todos mis amigos de youtube bienvenidos a este su canal de explorando con glenda ya sea la hora que me estés viendo en el día en la tarde o en la noche que tengas muy buen provecho que siempre esté súper bendecido muy prosperado y que tengas muchísima salud ok mis amigos como les decía vamos ahora a un nuevo vídeo ya he estado unos varios días que no he estado grabando vídeos pero ustedes saben que a veces pues la rutina del trabajo pues no nos permite no pero aquí estamos una vez más aquí con ustedes grabando otro nuevo vídeo los que me miren pues los invito a que se suscriban a mi canal que puedan compartir mis vídeos y que le puedan darle amigos gracias por estar acá siempre apoyando me vamos a un vídeo más vamos a ir ahora a un supermercado norteamericano de acá para que consejo para que ustedes puedan ver cómo son de diferentes no lo que todo lo que tienen este es totalmente diferente venden absolutamente de todo un poco así es de que vamos a ir a explorar un poquito antes de entrar al supermercado que quiero que conozcan ustedes encontramos acá un restaurante japonés que por lo que estoy viendo pues amigos lo están remodelando lo están arreglando miren ustedes acá como son por acá amigos como se ve su entrada la fachada por enfrente vamos a acercarnos un poquito esto está cerrado mis amigos pueden observar pues amigos esto está cerrado y es un restaurante que seca que es japonés así es de que quería que veran un poquito lo que está acá por estos rumbos y me llama mucho la atención no es bastante interesante la fachada muy 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 diferente no así como lo tienen allá pues en japón bien amigos aquí puedes observar también pues muchas cosas muchas tiendas alrededor donde vamos a ir a explorar ahora este supermercado observar amigos este parqueo es bastante grande en esta plaza hay bastantes y diferentes tiendas como ustedes pueden ver así es de que vamos a explorar donde venimos y vamos a ver por ahí voy a enseñar un poquito mis amigos es donde las personas vienen también a cambiar sus botellas plásticas y te dan pues dinero a cambio aquí hay máquinas afuera de este supermercado la mayoría de supermercados tienen estas máquinas que cierran de 8 de la mañana abren hasta las 10 de la noche eso es todos los días amigos todito los días miren por ahí está allá lo logran observar es el restaurante japonés entonces este que vamos a ver que más el mercado se llama el dio el food marker vamos a entrar es un supermercado que yo quiero que ustedes observen un poquito lo que ellos venden por acá puedes observar mis amigos acá a la entrada podemos encontrar agua encuentras snap aquí tienes tu sanitizer para que te puedas limpiar también tiene bolsas papel todo está bien organizado también acá entonces vamos a entrar entonces vamos a entrar a las ofertas amigos aquí está donde podrás ver lo que está en oferta del día de hoy aquí está miren aquí lo que está lo que está en oferta que hay muchas cosas así es de que ustedes pueden observar ahí aquí están los diarios para que la persona se dirija a los especiales las ofertas que hay en este día vamos a agarrar uno algo que ellos venden acá también amigos es plantas flores ya están arreglos para que regales a cualquier cumpleaños o algo y miren qué bonita están estas o la quieres tener de adorno en tu casa algo interesante no que tienen en este supermercado tienen ya plantas listas están estas baratas miren $2.99 está todo esto esto es algo diferente este supermercado son así amigos este supermercado es super grande y lo más importante que en este supermercado es super barato la verdad que el dinero te abunda bastante de verdad que se los recomiendo me gusta venir acá porque la verdad que encuentras bastantes precios accesibles que vamos a continuar grabando un poco miren acá amigos como están las quiero ver estas son sweet cherries pero ya no hay miren como están por acá a $1.99 por la libra se han terminado se han terminado también las fresas para que te des cuenta de que acá pues todo se va rápido porque es bastante económico miren ahí también hay uvas así es que vamos a explorar más allá a ver que vemos en este supermercado supermercado amigos acá también este supermercado tiene panadería algo interesante también que puedes observar la verdad es que ya se ha terminado el pan por acá pero es bastante pan fresco tienen de todo un poco miren tienen acá cake de chocolate vamos a ver miren este supermercado supermercado este baguette está bien rico también también tienen estos rolos de canela cinnamon rolls miren por aquí vamos a ver también hay donas de chocolate yo me gusta mucho pero la verdad es que se ha terminado la verdad porque se vende bastante miren acá pan caliente y fresco diario miren ahí tiene panadería este supermercado claro que sí así es que me llama la atención ver muchas cosas por acá también la venta de carne aquí amigos miren aquí esta es carne de cerdo también venden carne de cerdo hay muchísima variedad de carne que podrán encontrar acá así es de que puedes observar acá estos supermercados como son mis amigos me encantan son bastante grandes vamos a ver qué más quiero enseñarles que también por acá venden ropa acá venden también estos 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 como es que le llaman a estos ya se me ha olvidado pero están estas sandalitas le dicen como zapitos no pero son para niños miren hay para niñas y para niños también hay sandalias vamos a ver el precio mire en un precio accesible 4.99 estas son de hombre y dice que son de hombres 4.99 de dólares estos son para hombres esto también estas son de ladies son para mujeres a ver a ver qué más miren esta es ropa en este supermercado encuentras hasta ropa aquí hay ropa para hombres miren aquí aquí dice que es para hombres así están acá vamos a ver qué es la verdad la verdad es que es a 7.99 estos swing trunks para hombres y están bastante económicos no están caros aquí hay más es depende como usted le gusten también vamos a ver por acá las sandalias no para los hombres también muchas cosas para caballeros aquí hay más que hay sandalias de niños y de niñas este es el precio hay muchas cosas para los niños como te decía este aquí hay muchísima ropa también algo que te va a llamar mucho la atención ven bastante ropa incluso encontramos para las mascotas aquí miren por ahí muchas cosas amigos bastante barata para que lo que les decía no en este supermercado pues venden este sandalias ropa para mujer ropa para los niños zapatos para niños sandalias para niños muchas cosas así es de que espero que te guste y que veas este nuevo concepto incluso hay también hasta sostén para damas miren ahí bueno aquí amigos es que es bueno bonito y barato así es de que espero que te guste estos estos y así son esos supermercados norteamericanos que andamos explorando por acá vamos a ver miren incluso hay calcetines también aquí hay más sandales y la verdad que estoy sorprendida por los precios son bastante accesibles zapatos hay también bueno para estos son para mujeres aquí están miren a cuatro dolaritos casi cinco y estos son para hombres igual a cinco dólares así es que aquí hay de todo un poco y espero que te esté gustando mi vídeo este día amados amigos que le está apareciendo todo este supermercado es súper súper grande pero yo quería compartir con ustedes este concepto como es todo esto por aquí así es que espero que te esté gustando hay de todo esta ropa plantas en la parte de la comida hay flores hay ropa zapatos en fin muchas cosas diferentes hasta panadería amigos hasta panadería así es que vamos a continuar y seguimos más adelante gracias por estarme viendo y y y y y y y observar mis amigos aquí ellos venden hasta máquinas para hacer algodones miren aquí está aquí dice candy cocter hunt cocter candy este miren amigos aquí está y quiero buscar el precio vamos a ver aquí está el precio es de 29.99 casi 30 dólares mis amigos y así pues ustedes lo hacen en casa para que ustedes se den cuenta me gusta todo lo que hay por acá miren hay cosas de cocina también amigos también hay cosas de cocina aquí hay ollas aquí hay cucharas por eso me gusta porque este es totalmente diferente que hay de todo amigos qué opinas de este supermercado este supermercado está muy bonito y muy barato para comprar pueden venir a comprar aquí este supermercado y también está bien espacioso también se ve bien limpio también organizado está bonito lo recomiendo si si lo recomiendo si gracias mami lo recomiendo lo recomiendo para que todo el mundo que quiera venir a comprar este supermercado es de buena calidad y es muy económico para que todo el mundo pues aquí está muy bonito y ya en esas carretas que son para niños miren aquí está bastante interesante tienen para que si cuando los padres de familia traen a sus niños están estas carretas para niños vamos a ir saliendo amigos ya terminamos de explorar un poco que vamos a salir así es amigos así se llama este supermercado ya salimos miren cómo se mira la luna y súper espectacular ya salimos ya vimos cómo son estos supermercados norteamericanos acá bueno como les decía ustedes se pudieron dar cuenta que hay bastantes cosas ropa zapatos como les repetía muchísimas cosas en estos supermercados me encanta porque también no pues no solo hay comida no porque a veces algunos supermercados solamente tienen comida aquí hay hasta panadería amigos así desde que gracias porque me acompañaron en este nuevo vídeo gracias por estar siempre apoyándome acá en su canal de explorando con glena voy a despedir de cada uno de ustedes gracias porque me acompañaron a explorar estos supermercados norteamericanos acá en eeuu diferentes verdad comenten ustedes amigos como son ahí donde ustedes viven puedes comentar quería que ustedes vieran un poquitito el concepto el concepto de estos supermercados lo que había en este que es algo diferente es algo diferente que encontramos así es que gracias por tu apoyo y siempre estar viendo mis vídeos amigos y como siempre te lo digo bendiciones a sus abuelitos los que se han crecido con sus abuelos a su mamá a su papá a todo mundo incluyendo a nuestras queridas mascotas que son nuestros amigos fieles así es que thank you for watching no olvides suscribirte y dale like puedes compartir gracias por tu apoyo dios me lo bendiga y hasta pronto gracias chao thank you for watching gracias por ver mis vídeos amigos los invito a que te suscribas a mi canal dale like aprieta la campanita y nos vemos hasta el próximo vídeo gracias 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 gracias